Y bueno, que sea recordar la tierra tan querida que es Costa Rica, Independencia. En medio de música típica costarricense y la felicidad en los rostros de miles de personas que asistieron al sexto evento del Festival Costarricense en New Jersey, se marca así el inicio del mes patrio, donde lo celebramos en compañía de miles de personas, este domingo 4 de septiembre, en la primera fecha de un festival de esta categoría. Cabe recalcar que se hacen alrededor de 8 a 10 festivales durante el mes de septiembre en diferentes partes, tanto en Washington, Miami, Trenton, New Jersey, New York, Patterson y muchos otros más. Esta tarde del domingo 4 de septiembre, compartimos con Eric León y la jungla, Juan Cagalindo el comediante, Don Edgar Silva, los mejores DJs y animadores de toda el área triestatal. Tuvimos la visita de gente de todo el país. El próximo 18 de septiembre se estará haciendo una actividad muy importante, la cual conocemos como el Cierre del Verano Toreado, que es otra actividad costarricense donde compartiremos tarima con Elena Umaña, la agrupación Los Ajenos, Emeterio Viales y mucha fiesta y alegría. En este tipo de festivales es muy famosa la comida típica costarricense, aparte de que hay juegos para niños, concursos de mi chiquitita, mascaradas y se vive un ambiente de turno en este país. El festival que llevamos a cabo este domingo 4 de septiembre es el sexto festival más grande en todos los Estados Unidos y se realizó en el 201 de Elizabeth Avenue, New Jersey. Para Canal 14, Gera Romero. Pese a recordar la tierra tan querida que es Costa Rica y la fiesta.